Flor y Canto presenta En aquel tiempo cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó, no está escrito en su ley, yo les he dicho ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama a dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, nuestra vida tiene que ser un permanente seguir al Señor, que es nuestra fortaleza. Por lo tanto, podemos decir que nuestra vida, seguridad y fortaleza en la misión es el Señor. El Señor, que es guerrero poderoso, está a mi lado. Esta es la experiencia de Jeremías en la prueba, porque a ti he encomendado mi causa. Sí, el discípulo es aquel que encomienda su causa al Señor. Jesús, entonces, tiene su confianza y su paz en el Padre y en las obras que hace, que dan testimonio de su ser de Hijo de Dios con nosotros. Mis queridos hermanos, ojalá y nuestras obras den testimonio de nuestro ser de verdaderos discípulos, de verdaderos hijos de Dios, para que como con autoridad, como el Señor Jesús, podamos decir, he realizado muchas obras buenas de parte del Padre, por cual de ellas me quieren apedrear, que nuestras obras sean de Dios y no tengamos miedo. Mis queridos hermanos, no tengamos miedo a las piedras, aunque sean piedras de lengua, que nos digan los poderosos de este mundo, no tengamos miedo. En el Señor pongamos cada día nuestra causa. Sálvame Señor en el peligro. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!